Las 3 mejores escuelas de negocios de Estados Unidos Bienvenidos, hoy les vamos a hablar sobre las 3 mejores escuelas de negocios en Estados Unidos según el ranking de Financial Times ¿Quieres saber cuáles son y qué ofrecen? Pues sigue mirando este video, porque les vamos a contar todo La primera escuela de negocios que les queremos presentar es Wharton School, de la Universidad de Pensilvania Esta escuela es la más antigua de Estados Unidos Fue fundada en 1881 y tiene una reputación excelente tanto en el ámbito académico como en el empresarial Su programa de MBA es uno de los más prestigiosos y competitivos del mundo Con una tasa de admisión del 6%, los alumnos de Wharton reciben una formación de primer nivel en todas las áreas de gestión liderazgo, innovación y emprendimiento Además, tienen acceso a una red de contactos impresionante formada por más de 100.000 antiguos alumnos repartidos por todo el mundo El salario medio de los graduados de Wharton es de unos 200.000 dólares al año La segunda escuela de negocios que les queremos recomendar es Stanford Graduate School of Business De la Universidad de Stanford, esta escuela se encuentra en el corazón de Silicon Valley El epicentro de la innovación tecnológica y el emprendimiento Su programa de MBA se caracteriza por su enfoque personalizado y flexible que permite a los alumnos diseñar su propio plan de estudios según sus intereses y objetivos Los alumnos de Stanford también se benefician de un ambiente multicultural y diverso con compañeros de más de 60 países y una amplia oferta de actividades extracurriculares El salario medio de los graduados de Stanford es de unos 195.000 dólares al año La tercera escuela de negocios que les vamos a presentar es Harvard Business School de la Universidad de Harvard Esta escuela es una de las más prestigiosas e influyentes del mundo con una historia que se remonta a 1908 Su programa de MBA se basa en el método del caso que consiste en analizar las situaciones reales de empresas y organizaciones y proponer soluciones prácticas y creativas Los alumnos de Harvard desarrollan sus habilidades analíticas, comunicativas y estratégicas que se preparan para afrontar los retos del mundo actual Sus egresados forman parte de una comunidad global y diversa con más de 80.000 antiguos alumnos que ocupan posiciones claves en todos los sectores El salario medio de los graduados de Harvard es de unos 190.000 dólares al año Y estas son las 3 mejores escuelas de negocios en Estados Unidos Según el ranking del Financial Times Esperamos que les haya gustado este video y que les haya servido para conocer un poco más sobre estas instituciones tan prestigiosas Accede al artículo vinculado en la descripción para ver más información ubicaciones y cosas que te pueden interesar El link en la descripción ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!